¿Cómo probar un protector térmico de compresor fácilmente? En este video les voy a enseñar cómo probar un protector térmico de manera práctica, pero antes de enseñarles cómo hacerlo voy a darles una información importante sobre los protectores térmicos. Un protector térmico es un dispositivo, un interruptor termostático, que se usa para proteger el compresor de un refrigerador o aire acondicionado, de sobrecalentamiento o sobrecarga eléctrica. Este protector está compuesto por un bimetal que cuando llega a una determinada temperatura salta, es decir, se pone abierto, cortando el paso de la corriente. Cuando las condiciones de temperatura vuelven a ser idóneas, vuelve por sí mismo a su posición inicial. Vamos a explicarlo con más detalle. El bimetal es una lámina formada por dos metales diferentes, como pueden ver en la imagen. Ellos se dilatan de forma distinta, o estas láminas se dilatan de forma distinta al calentarse o enfriarse. Esto hace que la lámina se curve o se enderece según la temperatura que recibe. El bimetal está conectado a un contacto eléctrico que se abre o se cierra según la posición de la lámina. Así, el protector actúa como un termostato que regula el flujo de corriente al comprensor según la temperatura. Para probar el protector, para saber si está bueno o malo, vamos a utilizar un multímetro, ya sea analógico o digital, o el probador de continuidad en la escala de resistencia o de continuidad, y conectar las puntas del multímetro o del probador a los terminales del protector. Si el protector está en buen estado, el multímetro debe indicar una resistencia muy baja, o el probador debe emitir un sonido o prender una luz. Esto significa que el protector está cerrado y permite el paso de la corriente al comprensor, es decir, está en buen estado. Bueno, vamos a proceder a probarlo de forma práctica. Tengo el multímetro analógico en la escala de ohmios, y lo que voy a hacer es colocar las puntas del multímetro a las dos puntas del protector. Si prevende a la luz, significa que hay continuidad y el protector está bueno. Bueno, aquí están, protector bueno, y eso es todo. Bueno amigos, ya saben cómo probar un protector térmico, espero que el video les haya sido de utilidad, y se suscriban al canal, denle like al video, y compartanlo en sus redes sociales. Hasta un próximo video.